Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría, se ve la tristeza Y cuando pasa, todo se transforma Llega la alegría, se toma la luz por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría, se ve la tristeza Llega la alegría, se ve la tristeza Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría, se ve la tristeza Llega la alegría, se ve la tristeza Llega la alegría, se ve la tristeza Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría, se ve la tristeza Llega la alegría, se ve la tristeza Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría, se ve la tristeza Llega la alegría, se ve la tristeza ¡Hahaha!